buenos días familia clientela de canadería lucas hermano hoy estoy aquí entretenido feliz martes para todos los compañeros y deciros que hoy estoy entretenido haciendo unos burritos preñados esto es esto es longaniza longaniza que le meto bastante y ahora le meto le meto una lonchita de queso vale esto se derrite y esto está que te muere que te muere de gusto lo cierro lo voy cerrando lo voy cerrando lo voy cerrando lo meto muy bien porque ahora tiene que reposar y tiene que para que no se reviente entiende porque esto es grasa la grasa pues se derrite y entonces pues hoy estoy echando aquí el ratito y esto es más bien para mi familia yo no no vendo muy poco porque bueno muchas veces me encargan los amigos o algún cliente y se lo hago a la vez voy a coger bollitos estos son los bollitos que tengo aquí ahora yo ahora yo truco bien la masa y hasta fermentadita a reposar y ahora le mojo otro pecotón ahí que tenga que tenga que tenga bastante que está rico rico y ahora la lonchita de queso mira que rico le cierro por aquí le cierro por aquí y ahora pues voy cerrando para que después lo pondré ya ha terminado y preparado para que ustedes vean como sale esto lo hago yo para mi familia para algunos clientes muchas veces cuando lo va a hacer cuando lo va a hacer pues tarde ya lo hago y hago un bollito como este lo pongo aquí y ya está preparado ¿vale? bien os vamos a proseguir y ya luego cuando esté terminado os lo pondré ¿de acuerdo? un saludo desde panadería Lucas hermano en Medina Cidonia hasta luego hasta luego Luca y ya está un saludo así y ya está hasta luego